No puedo porque no era así, la soledad me da por favor, y me vuelvo loco y no estás aquí. Me fue el día que te pedí, que fue la noche que te conocí, tanta vida que le con mi cabeza, es como que muera un video de mí. Ok, aquí vamos a conocer San Sebastián Comayagua, un lugar espectacular. Conocí en todo San Sebastián Comayagua. Territorio de Chile, habanero del Coyoro. Llegando a San Sebastián Comayagua, territorio muy habanero. Conocí en todo San Sebastián Comayagua, un lugar espectacular, bonito. Bien feo. Conocí en todo San Sebastián Comayagua, estamos en el parque. Parque Central, un lugar muy cool. Un lugar muy bonito. Como pueden apreciar, aquí hay un parque muy bonito. Al fondo, el patrón San Sebastián. Y es una fuente muy elegante. Una iglesia muy bonita. Bueno, nos encontramos recorriendo Comayagua, y hemos venido a conocer este lugar espectacular que se llama San Sebastián Comayagua. Bueno, igual que mi pueblo, donde es el Chile, habanero del Coyoro. Pero ya estamos aquí conociendo este lugar bonito. Disfruten el video. Un video de todo el recorrido, desde el comienzo hasta llegar al parque. Y pues, un lugar bonito. 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 Gracias.